Hola gente, querida gente que me ven, aquí estamos en vivo y a todo color, raza, aquí mira, queriendo desayunar una deliciosa liseta de las que saque el otro día, si, si recuerdan el video pasado de estas son de estas mismas, miren estas lisas, ahora lisas rellenas con verdurita y todo, eh, gente hay que comer bien porque el hambre, no se puede circular con hambre, hay que botanear porque, si no, te va mal, puedes estar, puedes estar, de este, mira, bueno, pensando, ay este gato mira lo que se va a comer, una liseta rellena con verdurita, mira que chulada, con todo y cuero, con todo y cuerito porque no, esto ya no lleva escama, esta sin escama gente, esto es muy sabroso, lo, lo que es el cuerito es muy bueno, y como no acompañarla con la salsa, salsa del gato parado, raza, ay, mira nomás, ay, limoncito, 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 donde estas, aqui esta limoncito, le vamos a echar limoncito, le vamos a poner unas gotitas de limoncito, porque a mi me gusta un poco de limon, quiero aprovechar ahora que me acuerdo, para mandar un saludo, eso fue una espina, pero, me estoy acordando, de un chavalo, que hace poco me hablo, de allá de Tijuana, y quiere un saludo, para mariscos, el Kiko, Kiko, si me estas viendo, loco, este saludo es tuyo, para tu gente, ay, y tambien para mi compa, el Kono, Kono, si me estas viendo, mira, es lo que me estoy botaneando, loco, mira, hay que comer bien, ombliguito, de lisa, es una chulada, que tenemos aqui, huevecia, a ver, cuando se me hace ir para allá, es cuestión de que ustedes decidan, y yo voy, ustedes dicen cuando, a ver, otro saludo, para quien, de Aguaprieta Sonora, Aguaprieta Sonora, para Humberto, para Humberto, para Humberto, mi compa, Humberto, para Juan y Luis, y Lupita, y Lupita, de Autopartes Aguaje, Autopartes Aguaje, de Aguaprieta Sonora, de Aguaprieta Sonora, ahi esta el saludo, para, para ustedes gente, que, si me estan viendo, saludo para ustedes, a ver, cuando, voy para alla tambien, es cuestión de que ustedes digan, gato, vente, jalate para aca, y el gato ahi esta tambien, saludo para ustedes, echelen ganas, porque yo, mira, le estoy echando ganas, y ay ay ay, mira nomas con salsitas el gato, parado, mira, limoncito, mira, esta rellena, coman lisa rellena, algunos dicen, pescado corriente malo, pero no, esto es muy delicioso, zorraza, mira, mmm, 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 es una, chulada esto, mene, me voy a despedir mis pies, gente, nos vemos, nos despedimos, bye bye, porque, tengo que acabarme esto antes que se enfríen, nos vemos, salud para todos los que me estan viendo, échelen ganas gente, porque yo también estoy echando ganas aqui, bye, bye bye, nos vemos, Ha, ha, ha.